Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video y estoy con ustedes el chef Daniel Varela del Instituto de Reposteo de Arte y Gastronomía y el Arte de Hacer Arte. Y estamos en otoño, estamos en una de mis temporadas favoritas y por ahí muchos de mis amigos me han escrito que quieren que les enseñe a fabricar este pan tan tradicional mexicano que es el pan de muerto. Así que en esta clase aprenderemos a fabricarlo, les daré algunos tips y recomendaciones y también trabajaremos con una harina muy especial, la cual nos ayudará para que nuestro pan sea mucho más rápido y mucho más económico. Así que no se lo pierdan, a continuación les voy a presentar todos los materiales y los ingredientes que necesitaremos para esta clase. Vamos a comenzar a trabajar con nuestra harina prefabricada y bueno, antes podías encontrar harinas prefabricadas de pastel, de chocolate, de vainilla, incluso hasta de red velvet, pero ahora puedes encontrar harinas prefabricadas de pan. En esta ocasión vamos a trabajar con una de las marcas favoritas del arte de hacer arte que es mejor conocida como Almatec. Esta harina nos ayudará a ahorrarnos muchísimo tiempo y muchísimos costos para que el pan salga mucho más rápido. De este lado vamos a necesitar un kilo de nuestra harina preparada para nuestro pan de muerto, les repito, de la marca Almatec, una marca mexicana que aparte es deliciosa y muy económica. Esta la vas a poder encontrar en el arte de hacer arte tu tienda favorita. También vamos a necesitar de este lado 200 gramos de agua, agua que también puede sustituirla por leche sin ningún problema. Necesitaremos de 10 a 12 gramos de levadura seca o levadura instantánea que es muy fácil de conseguir en cualquier tienda de autoservicio. Y también necesitaremos 300 gramos de huevo. Estos cuatro ingredientes nos ayudarán para fabricar nuestro primer pan. Y ahora sí, manos a la obra. Lo primero que vamos a hacer es despertar nuestra levadura, una levadura en polvo sintética mejor conocida como Sacheromy Cerevisa, una levadura que puedes encontrar muy fácilmente en cualquier lugar. Recuerda que si en esta ocasión quieres sustituirlo por una levadura fresca, siempre tienes que duplicar la cantidad de levadura. Es decir, en esta ocasión si quieres trabajar con una levadura en pasta, necesitarías 24 gramos aproximadamente. Lo que vamos a hacer es incorporar nuestra levadura y vamos a activarla. Vamos a activarla para darnos cuenta que esta levadura realmente está sana, está fresca, tiene buena caducidad. Vamos a agregarle un poquito de agua y vamos a mezclarla perfectamente con ayuda de un tenedor. Esto nos va a ayudar a que comience a formar esas burbujitas perfectas para que nuestro pan pueda esponjar. Vamos a incorporar un poco de harina y vamos a mezclar perfectamente. Y bueno amigos, de este lado nuestra levadura ahora sí ya despertó, ya leudó. Vamos a acercarnos y vamos a ver la cantidad de burbujitas que tiene por aquí. Vean esto, esto está muy esponjoso. Bien, vamos a continuar con el procedimiento y vamos a poner nuestra harina en nuestro tazón. En esta ocasión voy a fabricar mi masa de pan de muerto en la batidora. Puedes hacerlo también a mano sin ningún problema. En esta ocasión voy a hacerlo en la batidora para que sea un poquito más rápido. El tiempo del amasado puede variar de acuerdo a la cantidad de la masa que estés fabricando. Vamos a incorporar toda nuestra harina y vamos a comenzar a batir lentamente con ayuda de nuestro gancho. Es importante que sea con el gancho ya que este desarrolla mucho más rápido el gluten y hace que nuestra masa tenga la consistencia que buscamos. Vamos a subir un poco la velocidad. Vamos a continuar agregando nuestra levadura en el centro de nuestro tazón. Vamos a batir y vamos a continuar incorporando el huevo poco a poco. Vamos a subir un poco la velocidad. Y una vez que nuestros ingredientes ya se incorporaron perfectamente, vamos a continuar agregando el agua lentamente sin dejar de batir. Y bien, una vez que todos los ingredientes estén en nuestro tazón de la batidora, recuerda que también lo puedes amasar a mano. Vamos a continuar batiendo o amasando manualmente durante 15 a 20 minutos aproximadamente a que nuestra masa no esté nada pegajosa, se pueda desprender perfectamente de la mesa y quede muy elástica. Eso nos dará como indicación que nuestra masa está perfecta para continuar con el tiempo del reposo. Y bueno amigos, en este punto nuestra masa tiene una mejor consistencia, pero la verdad es que a mí siempre me ha gustado terminar de amasarla con mis manos sobre la mesa. Así que voy a untar un poquito de aceite y este es un tip y una recomendación que les pasó. Vamos a untar un poquito de aceite en nuestra mesa y vamos a bajar nuestra masa. Vamos a bajarla y vean la consistencia que tiene. No se me pega tanto a la mano y ya es muy fácil. Solo le falta la última amasada manual y va a quedar perfecta. Así que voy a bajar toda la masa con ayuda de mi espátula y vamos a amasar de manera envolvente aplicando un poco de aceite en nuestras manos, llevando la masa de afuera hacia adentro. Como último consejo y recomendación vamos a poner un poco de aceite en nuestro tazón y vamos a dejar reposar la masa tapada. Puede ser con película plástica o con algún trapo de cocina húmedo hasta que doble su volumen. ¡Suscríbete al canal! Y mientras nuestra primera receta de pan de muerto termina de leudar, vamos a hacer ahora nuestro pan tradicional con ingredientes que podemos encontrar fácilmente. Lo que vamos a necesitar en esta ocasión son 11 gramos de levadura sintética o levadura en polvo, que también puede ser sustituida por levadura en pasta. Recuerda que siempre va a ser la cantidad doble. Vamos a necesitar también media cucharada de esencia de naranja o ralladura de naranja, media cucharada de vainilla, media cucharada de canela en polvo, media cucharada de sal, media cucharada de leche en polvo, media cucharada de polvo para hornear, 500 gramos de harina, una harina de trigo común, 3 huevos enteros, 100 gramos de mantequilla, 150 mililitros de agua o leche y 150 gramos de azúcar. Una vez que tengamos todos los ingredientes para nuestro pan tradicional, vamos a continuar con los ingredientes para el relleno y la cubierta de nuestras dos recetas. En esta ocasión vamos a necesitar 300 gramos de dulce de leche que también puede sustituir por algún otro relleno como chocolate, algún tipo de mermelada, incluso crema de avellanas que es deliciosa para complementar. Necesitaremos también 300 gramos de azúcar morena, estándar, azúcar refinada, aquí puedes utilizar el azúcar que tú quieras, incluso hasta azúcar de colores. También vamos a necesitar aproximadamente 3 cucharadas de mantequilla para poder barnizar nuestro pan y decorarlo para que quede delicioso. Y vamos a comenzar con el mismo procedimiento de activar nuestra levadura. Vamos a poner nuestra levadura en un tazón, vamos a agregar un poco de nuestra leche o agua y vamos a alimentarla con un poco de harina, un poquito de harina y un poquito de azúcar. Esto va a ayudar a que nuestra levadura pueda despertar mucho más rápido. Vamos a mezclar perfectamente y vamos a dejarla reposar aproximadamente unos 10 minutos hasta que esto cambie su volumen, genere mucho más burbujas, mejor conocida como esponja. Y bien, una vez que nuestra levadura ya esponjó, ya está activo, vamos a continuar con el siguiente procedimiento. Vamos a poner nuestra harina en el tazón y vamos a agregar todos los polvos. Con los polvos me refiero a nuestro polvo para hornear. Vamos a incorporar nuestra leche en polvo, también vamos a agregarle nuestra canela y la sal. Continuamos con azúcar y vamos a mezclar esto perfectamente con ayuda de nuestra espátula. Vamos a mezclarlo muy muy bien. Una vez que ya todos los ingredientes estén en el tazón, vamos a incorporar en el centro los huevos y vamos a batir hasta que estos ingredientes estén bien homogéneos. Vamos a continuar incorporando nuestra levadura. Esta levadura que tiene demasiado aire, ya está perfecta para poderla aplicar y utilizar en nuestra receta. Vamos a agregarla muy bien y vamos a continuar batiendo, incorporando la leche poco a poco hasta que se integre perfectamente a nuestra masa. Es momento de continuar con los siguientes ingredientes, que en este caso son las esencias. La verdad es que es muy rico trabajar con ralladura natural de naranja, pero en esta ocasión vamos a utilizar esencia. Y como último ingrediente de nuestra masa y nuestra receta es la mantequilla. Conforme se va batiendo, se va agregando. Y una vez que todos los ingredientes estén en nuestro tazón, vamos a continuar batiendo aproximadamente por 15 o 20 minutos hasta que nuestra masa quede bien elástica y muy suave. Y una vez que nuestra masa ya tenga la consistencia que buscamos, vamos a repetir el mismo procedimiento con nuestra masa pasada. Vamos a untar un poco de aceite vegetal en nuestra mesa y vamos a terminar de amasar. Vamos a pasar nuestra masa a la mesa. Y vean como tiene una consistencia completamente diferente a cuando se inició el batido. Tomamos un poco de aceite con nuestras manos. Nos lo untamos muy bien. Y vamos a darle el último amasado envolvente. Es momento de engrasar nuestro bowl con un poco de aceite. Y vamos a dejar reposar nuestra masa aproximadamente una hora o hasta que doble su volumen. Recuerda que es importante que siempre esté bien tapado para evitar generar esta costra dura y que nuestro pan quede con estos pequeños trozos de masa seca. Y ya nuestra masa leudó, ya dobló su volumen. Es momento de trabajarla. Y lo que vamos a hacer a continuación es ponchar nuestra masa. Vamos a tomar un cuchillito y vean que esponjoso se ve esto. Vean como tenemos una masa muy sana. Una masa con muy buena cantidad de aire. Lo que vamos a hacer es pasarla nuevamente a nuestra mesa. Y vean la cantidad de burbujas que tiene por aquí. Vamos a poncharla. Vamos a trabajarla con nuestras manos. Y vamos a dividirla. Recordemos que es nuestra masa número uno. Para formar nuestro pan, voy a trabajar con este tipo de espátulas. Y vamos a pesarla. Cada pan aproximadamente debe de pesar 200 gramos para un pan mediano. Puedes hacer panes individuales de 100 gramos. O también hacer panes miniatura aproximadamente de 50 gramos. Hasta panes familiares de 300 a 350 gramos. Vamos a dividir la masa en cantidades iguales para continuar con el armado. Y una vez que tengamos ya nuestros tamaños de pan. Lo que voy a hacer es tomar un poco de harina en mis manos. Y vamos a bolear de tal manera en que el pan nos quede muy liso en la parte superior. Con todos los pliegues y los bordes en la parte interior. Ya que este todavía lo vamos a rellenar. Así que vamos a formar bien estos testalitos. Estos pequeños trozos de masa redondeados. Presionando ligeramente para continuar con el relleno. Y es momento de rellenar nuestro pan. Vamos a tomar una cucharada de nuestro dulce de leche. Que también puede ser crema de avellana o crema de chocolate. Y vamos a rellenar nuestro pan. De este lado reservé una bolita de pan de 200 gramos. La cual me va a servir perfectamente para hacer los huesitos y decorar mi pan. Ahora bien, vamos a cerrar nuestros panes con mucho cuidado. Haciendo un pliegue de la parte de los costados hacia el centro. Con mucho cuidado tratando de que nuestro relleno quede en el centro. Y bueno, vamos a tomar nuestros panes y vamos a pasarlo a la charola. Esta charola ya está con un papel estrella. También la puedes engrasar y enharinar para poder hornear tus panes. Por este otro lado, nuestros 200 gramos de masa que hemos reservado. Le vamos a agregar aproximadamente media taza de harina. Y vamos a mezclarlo perfectamente. Esto nos va a ayudar a que nuestro pan quede más duro, más firme. Y no se funda al momento de fabricar la decoración que son los huesitos. Vamos a incorporar perfectamente toda nuestra harina. Y nos vamos a dar cuenta que la masa cada vez va endureciendo. Lo que permitirá darle una muy buena forma. Con ayuda de un poco de huevo y una brochita vamos a barnizar todo nuestro pan. De este otro lado, nos podemos dar cuenta que nuestra masa tiene una consistencia mucho más dura, mucho más firme. Y lo que voy a hacer ahora es dividirlo entre la cantidad de pan que nos salió. En esta ocasión van a ser seis piezas. Entonces voy a dividir esta masa en seis cantidades iguales. Voy a tomar cada una de las masas y voy a dividirla en dos. De esta manera tendré esta cantidad de masa para poder formar los huesitos. Voy a tomar un trozo, agregando un poco de harina o aceite a mi mesa. Y voy a dar este movimiento con ayuda de mis dedos para formar los huesitos. Y de este lado, una vez que tengamos los huesitos, vamos a aplicarlos sobre nuestro pan. Extendiendo un poco, estirando un poco la masa, presionando muy bien. Pongo uno y el otro al lado contrario. Damos la segunda barnizada. Y ponemos el ombliguito en la parte superior de los dos huesitos, presionando un poco antes de aplicarlo. Volvemos a barnizar. Y es momento de dejarlo leudar por segunda ocasión. Y bueno amigos, mientras nuestro primer pan continúa leudando. Es bien importante este procedimiento. Si quieres un pan bien esponjoso, respetar los tiempos de leudado. Mientras continúa leudando, vamos a preparar nuestra siguiente masa. Nuestra masa número dosa tradicional. Quiero que se acerquen y que vean la consistencia de nuestra masa. Esponjó, dobló su volumen. Solo que recuerden que esta llevaba 500 gramos de harina. Vean la cantidad de burbujas que tiene. Y voy a repetir exactamente el mismo procedimiento que nuestro otro pan. Para ver las medidas que tan diferentes son. 200 gramos de masa. Como esta es menor cantidad de harina, nos va a alcanzar para menos cantidad de pan. Así que continuamos con el mismo procedimiento. ¡Gracias! 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 Y una vez que nuestro pan dobló su volumen, al menos un cuarto o un medio de la cantidad del pan que habíamos agregado, que habíamos montado al principio, es momento de hornearlo. Entre más dejes leudar los productos, la primera y la segunda vez vas a tener un pan mucho más esponjoso y más suave. Vamos a hornearlo a 175 grados centígrados, aproximadamente unos 45 minutos. Puede variar de la cantidad del pan y del tamaño, pero toma como base unos 30 a 45 minutos, incluso puede extenderse hasta una hora. Y bueno, vamos a ver cómo cambia su color y cómo está listo y perfecto para continuar con el procedimiento. Y bien, nuestro pan ya está listo. De verdad es que si ustedes estuvieran en este lugar, se enamorarían del olor. Esto huele delicioso. De este lado tenemos nuestro pan y podemos ver el color. Vean que está un poquito más dorado en la parte de abajo y en la parte de arriba está ligeramente dorado. Entonces, el siguiente procedimiento es barnizarlo con un poco de mantequilla y espolvorearlo con azúcar. Vamos a pasar una brochita y de este lado tenemos nuestra mantequilla fundida. Vamos a barnizarlo perfectamente. Si deseas que quede un poquito más dorado, puedes dejarlo un poco más en el horno sin ningún problema. Y lo que más me llama la atención es que esta es una harina prefabricada y vean qué bonito y qué perfecto se ve nuestro pan. Recordemos que estamos trabajando con la harina de la marca Almatec, una marca mexicana que tiene productos de primera calidad. Y la verdad es que hacer este pan de esta manera nos ahorra muchísimo tiempo, dinero y también mucho esfuerzo. Vamos a pasarlo por este lado. Y ahora sí vamos a espolvorear un poco de azúcar. Y ahora vamos a sacar nuestro segundo pan de mosquilla. Un poco de muerto tradicional. Vean qué delicioso se ve también este. Muy doradito. Vamos a barnizar nuestro pan exactamente lo mismo que hicimos con los pasados. Un poco de mantequilla fundida. Yo te recomiendo que sea mantequilla específicamente para que le aporte sabor. Una vez que esté bien barnizado de mantequilla, vamos a pasarlo de este lado. Y vamos a espolvorear azúcar. Y bueno, así es como terminan nuestros deliciosos panes. Pan de muerto tradicional con ingredientes que puedes encontrar en casa. Y con estas harinas prefabricadas que la verdad es que son deliciosas y perfectas para economizar y para ahorrar tiempos. ¿Cuáles son los consejos que les doy en cada una? Si vas a querer vender pan a volumen y quieres tener unos costos económicos, te recomiendo que adquieras este tipo de harinas. Que las puedes encontrar obviamente en el arte de hacer arte y en muchas partes de la República Mexicana. Y por este otro lado, si quieres hacer pan para tu familia y si quieres experimentar con las masas, te recomiendo el tradicional. La verdad es que las dos son buenísimas y ¿por qué no hacer un pan miniatura? Vean esta belleza, vean qué bonito se ve. Ahí está. Y bueno, acá también les tengo una sorpresa que acabo de hacer. ¿Por qué no un pan cubierto con chocolate? Vean esta delicia. Vamos a partir nuestro pan y vamos a ver qué tal se ve por dentro. Vean esta delicia. Y bien amigos, hemos terminado. Pero no me voy sin antes decirles y recordarles que es bien importante que me taggeguen, que me pongan hashtag practicando con el arte si hacen algunas de estas recetas para poderles publicar en mis videos. Y por ahí mandar saludos a todas esas personas que nos están viendo. Recuerden también suscribirse a mi canal para que cada vez que tengamos un nuevo video les llegue la notificación. Es muy importante que me sigan en todas mis redes sociales para que chequen el contenido que tenemos día con día. Nos vemos hasta la próxima con nuevas sorpresas, nuevas recetas y nuevas técnicas en la pastelería y en la panadería para todos ustedes. Adiós. Yo mientras disfruto de un panecito. Yo mientras disfruto de un panecito. ¡Muchas a todas las cheetas! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina